En un lugar de este oscuro planeta, en un lugar de este oscuro planeta, existe la marge a otro sol, y ahora, todos los elementos como aquel, en un sol, ahora que comienza a transformar, en un sitio desconocido, se va a tener un lugar, un lugar diferente, toda tu emoción se va a tener, y pertenecerás a nuestro mundo, una nueva forma de vida nueva, super enrique, nuestras radicencias han mantenido un porciento de ellos, y el mundo sabe que lo que se hace en México, está bien hecho, y este rancho se las testigo, de que lo que bien se hace, se disfruta al máximo, bienvenidos a la maíz de la Dod practicing, la cultura musical que tú conoces, y disfrutas, y hoy soy yo, y él... 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 Amén. 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 Amén.